¿Qué es la planificación de la entrega de ropa de trabajo? Efectivamente hoy seguimos con la planificación de la entrega de ropa de trabajo. Estamos en el cementerio entregando lo que es pantalón, camisa, zapato y algún elemento más para el personal, principalmente los pantioneros que son los que están sujetos a un riesgo un poco más grande. Así que bueno, estamos hoy cumpliendo con el compromiso de entregar la ropa a todos los empleados. Importante, pero mejor desarrollo de las tareas cotidianas, imagino. Sí, la verdad que es muy importante, sobre todo este tipo de actividades que son servicios para el vecino, en donde el empleado está sujeto a riesgos, al desgaste de la ropa y por eso el intendente nos pidió que avancemos principalmente en estas áreas, que son las áreas que tienen contacto directo con el vecino y que de esta manera se va a poder brindar el mejor servicio. Así que bueno, vamos a seguir con todos los sectores de servicio para poder en estos primeros meses completar toda la planificación. ¿Hay algunos sectores que se podrían anunciar? Bueno, ya lo que es la parte de servicio, obras públicas, cementerio, que es la parte más pesada, ya en el mes de enero ya la completamos. Lo que sigue es la parte ya que tiene que ver con la parte de gobierno, que es la parte social, que es lo menos, pero seguramente en los próximos meses lo vamos a estar completando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!